Llegó la nueva guía de programación online de Cablevisión. Una nueva forma para que encuentres todo el entretenimiento, fácilmente y en un solo lugar. Vas a poder ver el contenido por género, por canal y las recomendaciones de cada día. Todo con la posibilidad de búsqueda predictiva. Además, vas a poder guardar tus canales favoritos, compartir en redes sociales, ver el contenido de On Demand y mucho más, para que disfrutes de tu tiempo con el mejor entretenimiento. Ingresá a clientes.cablevisionfibertel.com.ar y comenzá a disfrutar. Cablevisión.